Cerré mis ojos y recargado en la pared Me puse a contar a más de diez Quería encontrar a alguien más Porque ya no me la quería quedar Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos Y ahora le vamos a cantar a todos mis amigos de la Unión Americana One, two, three, for me Y por todos mis amigos 1, 2, 3, 4, me y por todos mis amigos 1, 2, 3, 4, me y por todos mis amigos 1, 2, 3, 4, me Y para todos los niños del mundo Mi compa Roberto Junior ¡Ja, ja! ¡Y para todo! De pronto se escuchó, de pronto se escuchó ¡Equivocación! 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 Y vamos a bailar la cumbia patrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 40, 60, 100 ¡Ahí voy! 1, 2, 3, por mí y por todos mis amigos 1, 2, 3, por mí y por todos mis amigos 1, 2, 3, por mí y por todos mis amigos 1, 2, 3, por mí y por todos mis amigos 1, 2, 3, por mí y por todos mis amigos 1, 2, 3, por mí Zumba, 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 zumba De pronto se escuchó, de pronto se escuchó ¡Equivocación! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinte, cuarenta, sesenta, cien! ¡Ahí voy! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinte, cuarenta, sesenta, 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 sesenta ¡No!